Vos, Bananero Fans, ponelo así, la gente se pone como loquita. Vos que subís todos mis clips en YouTube, Chupaverga, o Recuerdo Garca. Está todo bien. Empezamos este año a subir todo con Hacemos PTV hasta que nos cerraron todo. Le di laburo y todo a Bananero Nuestro Dios. Por eso la aflojé mucho a YouTube. YouTube me tira, me barre pa'l costado. Che, con el de este último video, ¿no? Sí, 300.000 videos, digo, muy poco. Digo, no es que es poco. YouTube paga, es como todas las redes sociales, apremia a la constancia. Yo en la única red social que soy constante increíblemente, de las que más puteo, es Instagram. Es donde subo historias, subo uno, dos, tres posts semanales. En YouTube no subo casi nunca, porque YouTube, para mí, requiere una mayor producción. Edición, guión, todo. Yo no voy a subir un video hablando 20 minutos, boludeces, y alargarlo, alargarlo, meter relleno, relleno. No es mi estilo, me gusta el formato de Instagram. Por más que lo de Mark Zuckerberg, que es un chupapija, y todo lo que la gente ahí. Pero me gusta el formato cortito, porque hacéis entender un chiste. Ahora ya le saqué más o menos la movida para que no me metan más, no me bajen más videos. Y TikTok todavía no le saqué la ficha. A Instagram sí. Pero YouTube, antes sí, y tratá de subir un video. Pero después que te meten la pija en el culo y no te valoran, ahora tengo el barriero.com. Si no hago un peso con los videos. La guita la hago gracias a ustedes, a los miembros, como Busta Sparch está acá. A todos los que dejan acá un borlaco, una moneda, un ayudín, ¿entendés? Lo de YouTube son unos gargas. Son todos unos gargas, son todos unos chupapijas. Ya estoy caliente. Que termine este año de mierda. Me estoy mirando. Bueno, el salute yo quiero que lo veas, así que no te puedo ir a salir tampoco. Hay una promo de Argentina que dura 20 segundos. ¿De Argentina o Uruguay? Es la promo de verano. Ah, no, pará, ¿esto no es? Promo verano 2024. Pará, que no sé, siempre la pierdo esa voz.